A Piedra Rosa, un poquito Barcelona, un poquito de DJ, un circuito de miedo, musiquita pa' ti, solo, con el año no vamos a parar, un poquito de DJ, un poquito de DJ, un poquito de DJ, yo quiero iluminarse el sendero, de todos los bailadores, respetando los valores, de nuestra música buena, su tromso de naguatela, que arena los corazones, que rinan los sonidos, eso era un gimnasio, junto ver el tr En una linda mañana y con ritmo y sabrosura Comenzó a improvisar, pues nació para encantar Son cubanosos de Cuba, de Cuba Comenzó a improvisar, pues nació para encantar